Se llama Lola La playa la bambolea Y con las olas Tu bar que canta y baila Y con las olas Que arriesgo tan bonito Lleva tu cola Desde San Lucas Hasta Sevilla Hasta Sevilla Navega por el río Hasta Sevilla Saluda a los pastores Desde la orilla Le dicen guapa Y ella mueve la vela Le dicen guapa Y ella mueve la vela Dando las gracias Porque tu barca Va derrocheando arte Porque tu barca Va derrocheando arte Por donde pasa Y por la noche Cuando la dejo Cuando la dejo La luna me la baña Cuando la dejo La luna me la baña Con su reflejo Y ella le enseña Y ella le enseña La luna luna Y ella le enseña Donde lleva mi nombre Haciendo señas Es compañera La luna de mi barca Es compañera Que tu barca en el puerto Duerme con ella Y cuando vengo De contrabando De contrabando De contrabando Mi barca en este mundo De contrabando Mi barca en este mundo Que corra tanto Y con la brisa Mi barca corre y vuela Y con la brisa Como si le diera Que llevo prisa Ella me habla No tenga tanto miedo Es mi compañera Que yo me llamo Lola Dama de España